Me gusta que la gente me hable a mí, no a la persona que me acompaña. Si quieres preguntarme algo, dímelo a mí. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Vengo a ver los resultados de mi analítica. Sí, aquí tenemos los análisis. Pero si son míos. Hola, voy a buscarme una chaqueta. Mira, tengo estos dos modelos, en azul y en verde. Si yo no quiero una chaqueta. Estos comportamientos hacen que me sienta invisible. También existo. ¡Visbitas a tomar agua! ¡Venga, más convencido! ¡Vamos! Chicos, buenas. ¿Qué vais a tomar? Pues a mí me vas a poner una Coca-Cola. Muy bien, apuntado. ¿Y tú? Yo quiero una cerveza. ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Con! ¡Con! ¡2-0 ganando! Mejor que yo no sabe nadie lo que quiero. ¡Gu высок. ¡Es suficiente!